Gracias a todos por venir en una celebración única para nosotros, una vez que tengo una vida. Yo le dije a mi hija, yo solo voy a celebrar el primer año y los 15 de Aurora. Así que desde ahora están invitados los 15. Es lo único en lo que me va a dar la plata. Y gente, y seguimos aquí celebrando el primer cumpleaños de Aurora y ahora nos plaza presentarle a la mami y el papi, Camila y Juan Guiribité. Bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntame cómo ha sido el desarrollo de esta maravillosa fiesta, porque desde que entro se da un ambiente y algo así como Disney. Bueno, mi hija, yo lo estaba diciendo, mi hija nació abril 12 y yo abril 13 estaba llamando a la planner, porque yo sabía más o menos la idea que yo quería de cumpleaños y encontrar un local y todo, iba a tomar su tiempo. Así que la idea fue recrear una fiesta de la princesa Aurora, pues con todas sus amiguitas las princesas. Juan, para lo que me ha enseñado más a mí de lo que yo le puedo enseñar a ella. Aurora es una persona especial, me quiere tanto. Ayer yo le estaba diciendo a mi esposa, la vi por primera vez, hacía costadita conmigo teniendo un año y dije, no, es posible, no puede ser posible. Y se me salían las lágrimas solos. Aprender todo lo que he aprendido de ella, me ha hecho una mejor persona. Viene la segunda. Viene la segunda, rapidito. Cuéntame cuándo es que llega y qué emoción te causa, diferente a la primera que fue Aurora. Mira, viene como en tres o cuatro semanas y ahora mismo la emoción yo siento que es como un poquito agridulce, ¿no? Porque yo siento que tengo a mi aurorita tan chiquitica y ahora viene otra bebita y es como que Dios mío, será que ella se va a poner celosa, que la va a querer, pero al mismo tiempo le pudimos dar una hermanita Aurora y está creciendo dentro de mí, así que nada, un poquito agridulce, pero estamos listos, estamos preparados para esta nueva aventura para no seguir durmiendo. Y Juan, ¿qué tú que te has desenvuelto ahora como papá, empresario, Cami, Tati, qué es lo más difícil de lidiar con tantas mujeres a la misma vez? Que creo que soy la única persona a la que ellos mandan al 100%. Yo tengo que hacer todo lo que ellas digan, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, tenemos que estar ahí y de verdad que estamos muy contentos por el proceso este nuevo. Porque como la otra niña había sido por in vitro, un vientre sorrogado, nos fue, ha sido el proceso completamente nuevo para nosotros y queremos, estamos sumamente agradecidos y enjoying todo este proceso, disfrutándolo. ¿Qué significa para ti ser mamá? Y con eso me gustaría cerrar, porque te vemos en las redes sociales como influencer, muy buena comunicadora, pero para ti estás en una nueva faceta y te ha llegado a mil, porque llega Aurora, llega la segunda, todo. ¿Qué significa para ti ser mamá? Ahora mismo yo creo que es mi rol favorito, de ser dentista, de ser influencer, ahora mismo ser madre para mí es lo que más disfruto y yo me acuesto todos los días y le digo Juan Carlos, esa niña es mi vida, o sea, yo puedo estar súper cansada, puedo haber grabado todo el día, pero yo la veo a ella y ya, como que... ¿Se te vea el cansancio? Se me vea el cansancio, si me tengo que parar me paro, si me tengo que acostar con ella en el sofá, desde las 2 de la mañana hasta las 6 me quedo con ella, porque ese momento mi hija no va a volver a tener meses ni años, así que los disfruto mucho. Gracias Camila, gracias Juan, felicidades y bueno, y que venga ya la segunda que la queremos conocer. Gracias. Un placer, gracias por recibirnos. Gracias. 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 Gracias, mi amor. Gracias por venir. Estoy muy emocionada. Hoy es un día que estoy muy emocionada. Nunca he sido abuela, su primer año es algo grande para mí, para mi nieta, y hemos querido complacerla y homenajeando su nombre, que es Aurora, y traerle a la princesa de Disney y el show de Disney para que ella disfrute en este día. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. Es un día muy especial para nosotros y para toda la familia. Gracias a ti, Tati, por la invitación. Quiero que me cuentes alguna anécdota en este año que has tenido con Aurora, que siempre la guardarás en tu corazón. Bueno, desde que era chiquita, mi hija le decía, mami, ¿cómo tú quieres que te llame? Y decíamos, Lita, de abuelita, Lita, Lita. Pues ella me puso Tata. Y ella cuando llama Tata, 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 esa soy yo. Yo esperaba que me dijera Lita, pero bueno, me puso Tata. Y cuando ella me dijo a mí, Tata, y después un día bajito me dijo, Tata. Yo dije, ay, ella sabe quién soy yo. Yo soy su abuelita. Yo soy su Tata. Aprovechando que no está la mami, que no está Camila, vamos a... Cuéntame cuál es la travesura del primer año que tú recuerdas de Cami y tu nena. Ella. Ella. Sí. Bueno, que yo recuerde. Vamos a retroceder en el tiempo. Vamos a retroceder en el tiempo. Ella con un año daba tremendo show para comer igual que la hija. Y una vez empezamos a las cinco de la tarde, terminamos a las diez de la noche trayendo a todos los vecinos para que si le daban una cucharada de comida. Ella terminó de pie a cabeza llena de comida que eran frijoles negros que le estaba dando. Ella terminó de pie a cabeza con toda la ropa, todo. Mira, empezamos en la silla de ella, pasamos para la mesa, de ahí para el corral, de ahí para el coche. Terminamos cargadas. Todos los involucrados terminamos todos manchados de negro, que es como se hacen los frijoles negros. Ella de pie a cabeza de negro y esa anécdota nunca se me olvida. Tati, me encantó. Sé que la vas a guardar y atesorar en tu corazón. Sabemos que estamos acá en Estados Unidos y la fiesta es alegórica a Disney. Pero, ¿qué tradiciones cubanas, latinas, tú quieres que perduren en esta nueva generación con Aurora? Los 15. Los 15. Aquí en Estados Unidos se celebran los Swissist Team, pero nosotros los latinos, los cubanos celebramos los 15 y yo le voy a celebrar sus 15. Después ella celebrará los 16, pero yo le voy a celebrar sus 15. Es así. Y por último, para finalizar, Tati, algo que a mí en particular me llamó mucho la atención y quise ser partícipe de ello, porque como bien te presenté, eres filantropa también. Los regalos que fueron para Aurora van a ser donados. Cuéntame un poco de esa causa, esa noble causa. Ay, mire, mi amor, Aurora tiene mucho. Dios nos ha bendecido a nosotros y Aurora es una niña privilegiada. Y de verdad que decidimos decir, mire, no queremos nada, porque para tener cosas para guardar, para después regalar o para votar, creo que no valía la pena que las personas hicieran una inversión cuando Aurora en realidad no lo necesita. Y nosotros tenemos un apego muy grande con mis niños de Dominicana, de la República Dominicana. Yo soy cubana, pero desafortunadamente no he podido hacer lo mismo en Cuba, pero encontré mi segunda patria, que es la República Dominicana, y ahí es donde estamos haciendo las donaciones. Desde hace años las hacemos y cada vez que tenemos un evento así grande, aprovechamos y colectamos todo lo que nos puedan dar para llevarlo para allá. Tati, y por ahí me contó un pajarito que ya viene tu cumpleaños. ¿Qué estás cocinando? ¡Ay! Sí, el 22 de abril. Ella y yo nos llevamos 10 días, o sea, yo le llevo... Ella me lleva a mí 60 años, o no, ¿cuántos años? Pero mi cumpleaños es el 22 de abril. Y tenemos un evento muy especial. Vamos a tener a Janina Sarr, la diseñadora, haciendo un fashion show. Un fashion show especial solo para mí. Y en ese fashion show también lo que las personas compren y un vestido que vamos a subastar va a ser donado igual para los niños de República Dominicana. Es decir, que el mejor regalo que te dan, Tati, a ti y a tu familia, es contribuir con la comunidad, tanto acá a nivel local y también a nivel internacional. Porque dijiste República Dominicana, pues esperemos. Te queremos ver por Latinoamérica, por Perú, Ecuador, Colombia. Mira, nosotros viajamos bastante a Latinoamérica, pero no tenemos como la logística. Así que ustedes me van a tener que ayudar. Lo armamos. Perfecto. Para preparar eso y ir a ayudar a otros países, claro que sí. Estamos dispuestos cuando ustedes nos digan. Tu nena Aurora, 15 años, ¿cómo te describiría a ti? ¿Qué tú crees? ¿Yo con 15 años o Aurora? No, Aurora con 15 años. Aurora con 15 años, ¿cómo me describiría a mí? Ay, la abuela apañadora, la abuela que le da consentida. Me voy con mi abuela, que ella sí me entiende. Me voy con abuela para estar con ella de vacaciones, que mi abuela me deja hacer de todo. Eso voy a hacer yo para ella. El papel de madre y el papel, el orden y el deber que lo ponga mi hija. Yo voy a estar aquí solo para complacer. Y para finalizar, Tati, ¿qué consejos tú les das a los abuelitos ese primer año? Disfruten a sus nietos, disfruten cada momento, porque es una etapa que no van a volver a vivir. Ellos van a tener años una sola vez en su vida y esa experiencia no la van a olvidar nunca. Yo la estoy viviendo a plenitud y a mí me salen las lágrimas a cada rato, porque es algo que nunca he experimentado, algo muy especial. Gracias, Tati. Gracias por recibirnos y hacernos parte de esta experiencia. Gracias, mi amor, gracias a ustedes.